Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad de comunicarnos por este medio. Nosotros estamos convocados acá por el medio periodístico para conversar un poco acerca de los temas que tienen que ver con la poda, las podas correctas. Y queríamos también aprovechar la posibilidad de comunicarnos con los vecinos desde el punto de vista de lo que es el gobierno de San Carlos Centro y su tarea permanente de mantenimiento del arbolado público urbano y el fomento del arbolado público rural para explicar algunos fundamentos que tienen que ver con la conducción y el manejo del arbolado público donde el sistema de poda es diferente de lo que se acepta normalmente para el arbolado privado. En el arbolado público, que es el arbolado de alineación y el que forma parte de los parques, paseos y edificios públicos de índole municipal, provincial o nacional, está sujeto a una ley provincial que es la ley del árbol y a una ordenanza municipal que establece que el arbolado público solamente puede ser intervenido en todos los sentidos, poda, extracción y demás por el personal municipal, conducido técnicamente por un ingeniero agrónomo, esto lo establece la ley y además al referéndum del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia. De manera que anualmente se realiza un plan, se redacta un plan de trabajos y un plan de mejoramiento del arbolado que incluye todas las extracciones, todas las reposiciones e incluso las podas y ese plan se envía al Ministerio de Ambiente y el plan es ratificado por el Ministerio y por lo tanto recién se comienza con las tareas. En el arbolado público urbano está determinado, como decía, que solamente personal municipal entrenado y conducido por un técnico puede realizar la intervención y además el sistema de poda que está permitido por la ley busca, digamos, lograr el mayor desarrollo posible de las plantas y fundamentalmente prohíbe todo lo que sean despuntes innecesarios para que la planta se exprese en toda su magnitud. Esto lleva a tener que combinar las especies que se utilizan con los anchos de vereda que tenemos y a partir de 5 años atrás el gobierno de San Carlos II tiene un plan director urbano de plantación donde se han cambiado las especies que veníamos utilizando para colocar especies que sean coherentes con esos anchos de vereda y no produzcan inconvenientes como levantamientos o daños en mampostería. Por eso las extracciones que se realizan se minimizan, se trata de mantener los árboles el mayor tiempo posible e intervenirlos de manera que evitemos por el mayor tiempo de vida del árbol las extracciones de manera de tener un paisaje urbano adulto, importante, que genere sombra y que no genere inconvenientes con el traslado de personas o vehículos y los otros servicios. Fundamentalmente los servicios eléctricos. En ese caso, de acuerdo a la ley provincial, la única razón por la cual se puede descopar o bajar la altura del copo de un árbol es la interferencia con líneas de tensión, digamos que normalmente son líneas de media. Y en la línea domiciliaria, cuando no existe preensamblado, porque cuando hay preensamblado prácticamente no es necesario intervenirlo, se poda con lo que se denomina poda de elevación de copa, que va haciendo que las ramas se eleven por encima del cableado eléctrico y esto las libre, digamos, de todo peligro. Normalmente los vecinos nos piden porque creen que los árboles se pueden caer por ser altos o que pueda haber inconvenientes, más allá de que siempre hay ramas que están en malas condiciones y se podan y se extraen, ¿no es cierto? Normalmente nos piden el bajar la altura de la copa, pero es necesario explicar que la forma en que está construido por la naturaleza el árbol hace que las fibras que lo constituyen sean muy elásticas y cuanto más en alto vayan, ¿no es cierto?, más elásticas son ellas, ¿no es cierto? Así que la copa tiene un movimiento natural pendular de acuerdo a los vientos, lo cual si no hay daños en la raíz o si no hay otro inconveniente, no produce necesariamente la caída del árbol, excepción hecha de eventos climáticos extraordinarios, ¿no es cierto? También en la verificación permanente que hacemos del arbolador nosotros tenemos en cuenta un protocolo de riesgo que considera los ahuecamientos en troncos o ramas, los daños en raíces que pueden ser, digamos, proclive a producir el vuelco o la caída del árbol en su totalidad o en parte y esas son las razones por las cuales los extraemos. En el arbolado público las razones son de peligro, razones que tienen que ver con la edad, una senectud del árbol que ya lo hace inviable después de cumplir su ciclo vital y tratamos de mantener el mayor stock de árboles posible en las calles públicas. Con respecto a cuáles son las épocas de poda, ¿no es cierto?, tradicionalmente las podas se realizan en la época invernal y eso condice con la caída de las hojas de la planta, eso permite que uno pueda ver la estructura del árbol y pueda trabajar con ramas de menor peso, ¿no es cierto? Y en segundo lugar porque en la época invernal los árboles de hoja caducan, los árboles de hojas que dejan caer sus hojas, también trasladan las reservas al cuello o a la raíz de forma que las ramas, al podar una rama uno está restándole sustancias vitales al árbol, ¿no es cierto? Pero la poda no está restringida exclusivamente a la época invernal, ¿no es cierto? Hay podas de diferente tipo. Una poda de formación es la poda que se aplica en época invernal a plantas de hoja caediza, pero durante el transcurso, digamos, de la primavera y verano y resto de estaciones, también se pueden hacer intervenciones en ramas, digamos, de pequeño calibre, ¿no? Hay una discusión continua con respecto al tema de la poda, aunque en el arbolado público se adapta a la época invernal por razones estratégicas, que tiene que ver con que al podar en invierno la rama no se sella hasta el inicio del ciclo vital primaveral, ¿no es cierto? Y se cubre de un callo, digamos, que la protege recién en primavera. En cambio, cuando la poda se realiza en ramas de diámetros menores a 20 milímetros durante épocas de crecimiento, la corrección, digamos, de esa herida se produce inmediatamente, ¿no? Pero también hay plantas que son plantas de hoja perenne y que no encontramos época del año para decidir cuándo podarlas, porque al no tener una época en que voltean la hoja, ¿cuál sería la época de poda? Bueno, se tiene que condecir la poda con la época en que la planta no esté ni en floración ni en fructificación, que es cuando hay mayor conducción de savia hacia la copa y en consecuencia la poda les restaría, digamos, elementos. ¿Cómo podar? Eso varía mucho con la especie, pero hay algunos preceptos, digamos, básicos que son. Primero, los cortes tienen que ser limpios, bien definidos, con elementos afilados. Si se trata de árboles frutales y demás que son muy sensibles a infecciones o a la transmisión de infecciones entre sí, la desinfección de las tijeras o serruchos que se utilice para cortar con agua, con un poquito de lavandina, al cambiar de planta es aconsejable. Los cortes deben ser, además de netos, a bisel, no cortes horizontales que favorezcan la entrada de agua y el propósito de la poda es que la luz del sol llegue a la totalidad de la copa. Así que, en general, cuando se trata de árboles que no crecen en espalderas, digamos, como las vides o algún tipo de frutales, ¿no es cierto?, atados a sistemas de conducción, cuando crecen con forma de copa o de vaso, lo que se busca es abrir la copa para que la iluminación llegue a las hojas inferiores, eliminar aquellas hojas que tengan una altura inconveniente, por excesiva altura o por estar demasiado bajas y cuando se cargan de fruta, tocar el suelo. Y además, en los árboles frutales, se acepta la poda en altura, descopando arriba, para que cuando tengamos que recoger el producto, no se encuentre la fruta a una altura absolutamente inconveniente. Más allá de eso, hay algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con, por ejemplo, plantas que no crecen mucho en nuestra zona por el clima, como los cerezos o los guindos, que producen rama corta. Y entonces, ahí tenemos que tratar de hacer una poda un poquito más intensa, más fuerte que la que hacemos en durazneros y perales. Lo más importante de todo es que nos adecuemos a la planta en cuanto a su conformación. Los cortes, como decíamos, sean a bisel, sean con elementos de un filo adecuado. Y si se quiere, se puede realizar la desinfección de las heridas de poda utilizando elementos cúmplicos, digamos, caldo bordelés o oxicloruro de cobre, que son productos que son muy baratos y están en todos los viveros, para evitar la entrada de agentes patógenos. Lo que hay que recordar es que no necesariamente una poda fuerte significa un aumento de producción, esa es una idea equivocada. La poda debe ser racional y debe adaptarse a cada una de las especies.